Yo no estoy pidiendo la desaparición de los organismos electorales, si yo quiero la democracia, nada más que el Instituto Electoral, el Tribunal Electoral no han estado a la altura de las circunstancias, se han hecho de la vista gorda, han permitido fraudes electorales, han avalado fraudes electorales y encima de eso cuestan mucho, le cuesta mucho al pueblo mantener estas instituciones o estos organismos ineficientes, por decirlo menos. Entonces, eso es lo que debemos de replantearnos, ya basta de simular, ya basta de engañar.